Bienvenidos a END Noticias. Se cumplen cuatro días del derrumbe en la mina El Comal. Rescatistas trabajan para encontrar a los siete trabajadores que siguen desaparecidos. El COSEP dirá que el salario mínimo se defina en la próxima negociación para un período de dos años. Esto para evitar populismo en las elecciones presidenciales de 2016. En deportes, el Real Madrid oficializó la llegada de Javier Chicharito Hernández. En su presentación, el mexicano aseguró que será un futbolista totalmente entregado. En internacionales, el conflicto en Siria se acerca a la frontera con Israel. El ejército sirio y los insurgentes islamistas combaten en los altos de Golán e Israel advirtió que responderá a cualquier violación de soberanía. En fama, el representante de Jennifer Lawrence confirmó que las fotos filtradas son reales. Un hacker publicó imágenes de ella y otras 100 famosas desnudas, entre las que están Kate Upton y Selena Gómez. Para esta y otras informaciones, ingresa al nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.